A las dos y a las tres, felicitaciones. La violencia de género es un problema, no nada más local, nacional, si es un problema a nivel mundial. Se estima que el 35%, 35% de las mujeres han sido agredidas por sus propios familiares. Las estadísticas muestran que en México el 47% de las mujeres fueron agredidas por su pareja y seis de cada diez mexicanas sufrieron violencia física, sexual, económica o emocional. Para California las estadísticas son menos voluminosas, pero son iguales de lamentables y también de preocupantes. Sin embargo, se trabaja fuertemente para atender este tema. Una parte de la población masculina en la sociedad, lamentablemente, se siente hasta con derecho de lastimar a la población femenina y en ocasiones muy triste por la única razón de que son mujeres, no más. El Centro de Justicia para las Mujeres de Tijuana es una prueba del esfuerzo y la aspiración de erradicar el maltrato de las personas y la discriminación de grupos por razones de género. Esta nueva institución que reúne a las instituciones públicas y a los organismos de la sociedad civil reforzará las tareas de prevención y protección de las mujeres víctimas de violencia. Con una inversión, se comentaba, de 34.5 millones de pesos en la primera etapa, el Centro de Justicia para las Mujeres albergará a todas las instituciones de procuración, seguridad pública, salud, desarrollo familiar y bienestar social. Y en forma provisional, esta institución tiene ya prevista una partida de 5 millones de pesos para el gasto operativo e iniciar de inmediato su benéfica labor a favor de todas las mujeres. Se trata, pues, de un espacio accesible que brindará servicios integrales, especializados y profesionales con ambientes de seguridad y de privacidad, muy importante, de privacidad. Es que no hay que temer el venir aquí al centro a platicar, a interponer, a contar, a denunciar lo que pudiera estar sucediendo.